Ha sido una de las promesas de campaña que hasta el momento el gobierno del presidente Gabriel Boric aún no ha podido cumplir. Lo que es cierto es que el número de deudores del crédito Aval del Estado ha ido en aumento tras esa promesa de campaña. Sin más lejos, en Magallanes hay 5.129 estudiantes que están en etapa de pago. De estos, 3.016 son deudores en morosidad. A simple vista, más de la mitad. La morosidad del crédito Aval del Estado presenta un aumento pronunciado después de la elección presidencial del presidente Gabriel Boric. Pero lo que es aún más preocupante es que corresponde principalmente a personas que sí se graduaron de los estudios superiores y por lo tanto que cuentan con los beneficios de tener un título profesional en el mercado laboral. La economista e investigadora afirmó que desde que asumió el presidente Gabriel Boric son 433 quienes han sido los estudiantes deudores en Magallanes que han dejado de pagar el crédito Aval del Estado. Desde el gobierno dijeron estar trabajando junto a Hacienda en una nueva forma de financiamiento de la educación superior. Esto ha sido liderado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. El ministro Cataldo ha sido claro. Esperamos de aquí a final de año poder tener una propuesta. Una propuesta que sea sensata con la demanda de las y los estudiantes, sensata también con la responsabilidad fiscal y también con todo lo que significa el financiamiento de la educación. Con esto evidentemente también deberían cambiar el CAE que ha sido un Aval desde el Estado y el financiamiento de cómo llega cada estudiante al poder acceder a la universidad. Lo ha dicho también el ministro Cataldo, acá no se está pensando en la universalidad, por lo tanto hay que ir buscando también los puntos en común que se vaya a tener para poder financiar esta propuesta que va a venir de parte del Ministerio de Educación. ¿Pero qué piensan los parlamentarios magallánicos del financiamiento de la educación, el CAE o alguna propuesta que pueda entregar el Ejecutivo en los próximos meses? Año a año suben y suben la cantidad de personas que no pueden pagar su crédito con Aval del Estado. Ya que sus sueldos no se los permiten, ya que no logran terminar sus carreras. Es por eso que la bancada del Frente Amplio impulsó el año pasado y presionó al gobierno para lograr un compromiso de que en los próximos meses, este mismo 2024, presentara un proyecto que incluya la condonación de parte del crédito Aval con el Estado. De tal manera de cambiar el sistema de financiamiento, que hoy día, como ustedes recordarán, genera mucho costo estatal. La condonación del CAE fue una de las promesas de campaña del Presidente de la República. Sin embargo, han pasado dos años de gobierno y nada se sabe de ello. Y lo peor de todo es que no cuenta con financiamiento. La cantidad de recursos que se requieren para condonar el CAE es tan grande que significaría invertir en ello por lo menos un 20% del presupuesto anual del Estado. Una promesa de campaña que esperaba con ansias que se cumpla por quienes son actualmente estudiantes, por quienes fueron o son profesionales o simplemente desertaron de la educación superior.